A través de este comunicado, la empresa Protecno y la gobernación departamental dan a conocer los avances sobre la construcción de la planta de salinizadora de 50 litros, la cual suministrará agua potable a los habitantes de los barrios de La Loma. El documento señala, abro comillas, el proyecto presenta un avance de más del 52.5%. Desde 2020 se ha realizado la instalación de tuberías de impulsión en sectores como Las Palmas, Cantera, La Loma, Los Bayes y la Carrera 13, entre otros. Asimismo, en la zona de Los Bayes se adelanta la construcción del edificio que albergará los equipos, tanques de procesos y sistemas de tratamiento de agua de la nueva planta de salinizadora, cierro comillas. Dentro de este proyecto se encuentra el tanque de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos ubicado en el sector de Mission Hill, el cual se encuentra vinculado a la subestación de sopesa ubicada en la Carrera 13. El proyecto está siendo ejecutado por Protecno Colombia, que es la empresa encargada del diseño e instalación de la nueva planta, la cual será recibida y administrada por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.